otra vez con uno de mis vídeos aquí tenemos un 2006 for escape tenemos un código que es el P0462 FUEL LEVEL SENSOR EIGHT CIRCUIT LOW Ahorita les voy a mostrar donde esta el sensor tenemos este sensor aquí bien cerca y es este normalmente va montado en el en el riel del en el riel de la gasolina ahí dice que el circuit es el LOW CIRCUIT dice osea aparentara como que se hubiera desconectado pero en sí en sí está bien conectado en este caso vamos a reemplazarlo una llavecita un dadito 8 estos dos tornillos ese y este y lo levantamos para arriba bien fácil y lo reemplazamos ok ya reemplazamos el sensor aquí está lo le quitamos ahora vamos a borrar los códigos vamos a borrar cuando estamos preparados este vehículo para para sus emisiones para su SMOKE si lo ponemos ahí y en lo que son los monitores ahí nos aparece el código pending y obviamente hay un pending y un DTC ok ahorita lo que vamos a hacer es borrarlo ok y posteriormente pues lo vamos a tener que manejar para que sea listo ahorita lo comenzamos ok ya estos dos están verdes vamos a tener que preparar estos dos ok como pueden ver eh tenemos ciento cincuenta y tres millas 970 mil ok ya lo corrimos un promedio de 11 millas eh todavía el vehículo no se ha listado pero tenemos un excelente progreso ya solo tenemos dos monitores que preparar y como pueden ver ya no hay código que regreso solo el vehículo prácticamente ya está reparado de ese problema que tenía ok amigos todo por hoy les sugiero suscribirse y hasta el próximo video dios les bendiga 3 agar